Vale, ahora solamente me voy a asegurar de que sí, en efecto... ¡Ay, no! ¿Juego? ¿Te puedes poner en pantalla completa? ¿Juego? Gracias. ¡Joder! Hostia, ¿qué fue lo último que pasó para que gritase así? Solamente hablamos con este y nos dijo de traficar, ¿no? O sea, tampoco nos dijo así nada... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ah va, adiós No, no, no No, no, no 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 Que no Oh, hola No, no, por ahí no puedo No, 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 no No, 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 no Hostia Vale, por aquí no Por aquí no, por aquí no Amán, tengo tu nitrato de fenilmercurio Excelente Tráelo aquí Vuela No, no ha volado No, 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 no Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Pregunta Si me sale que es mi aniversario de cuatro meses Ahora, si me sale que es mi aniversario de cuatro meses como sub, eso significa que llevas cuatro meses suscrito No, 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 no lo haces Bueno O sea, no Quiero decir que no significa ni que Tal ni que Pascual O sea, simplemente quiero decir eso Hola ¿Tienes la anticina? ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras Podíamos haber aislado ese apartamento Pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar la decisión Ahora hemos perdido la planta entera Incluidos Incluidos un par de niños Deberías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Lena Te lo puedo confirmar Si quieres, de todos modos Eres un salvador Reyyan no pensará lo mismo cuando acabe con él Tengo una idea mejor Llévale esto en su lugar Es Diabolón Un inductor del sueño Haz que prepare un lote con esa cosa Y los matones de Rai soñarán con los angelitos A Rai no le va a hacer mucha gracia No creo Pero le vendrá bien dormir un poco Y no queda más nitrato de fenilmercurio Así que supongo que va a quebrar Me gusta tu actitud, Aman Me alegro de verte, Crane Tienes suerte De no haber visto lo que ha pasado aquí Pues no sé A ver, a lo largo de la tarde Nos daremos cuenta ¿Sabes lo que te quiero decir? Si me da cuchillos Le doy un tiento Si no me da cuchillos No le doy un tiento La porra no me mola ¿Esto duele? Eh, duele pero no mucho No le doy un tiento Este es el malo Hola 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 ¡No he acabado contigo! ¡No, pero si un monkey! ¡No! ¡No te canses ahora! ¡No te canses ahora que si no mueres! ¡No te canses! ¡No te canses ahora! ¡No te canses ahora! ¡No te canses ahora! ¡No te canses ahora! ¡No! 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 ¡No he acabado contigo! ¿Cómo se lanza el cuchillo, tío? ¡No te canses ahora! 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 ¡Gracias! a ver hay que decir no es lo más tal ¿sabes lo que te quiero decir? pero funciona ¡Gracias! 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 ¿Cancelar el qué? ¿Cancelar el qué? Pues... si le das a cancelar no te devuelve el dinero pero simplemente no se pondrá el mes que viene ¿Vale? ¡Gracias! 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 si es que todo esto son secundarias ya de hecho voy a hacer ahora principales para tener el coño pues mira esta secundaria ya que estoy aquí la voy a hacer ¿sois Tolga y Fátil? sí, ¿cómo lo has sabido? ¿a quién le importa cómo procese la información su cerebro de mono? tenemos un trabajo para él tienes razón Tolga recuerda palabras simples no lo confundamos tenemos que mover algo de equipo por la ciudad y pesa bastante ¿cuánto? demasiado para ti bestia simia lo que haremos será impulsarlo por el cielo con unas resistentes tirolinas una idea genial ¿no crees? eso fue idea mía de eso nada decidme qué necesitáis pues ganchos está claro ¿cómo vamos a colgar el equipo de los cables si no? los encontrarás en los almacenes de la estación de clasificación ¿sabrá lo que es un almacén? seguro que no pues infórmate y rápido este proyecto es mucho más importante de lo que tu cerebro involucionado es capaz de comprender y no intentes averiguar lo que es no por dios seguro que te entra una neurisma vaya paniza que lleváis los dos hola tengo entendido que buscáis un corredor buscamos a uno que diga que sí en lugar de nada Jafar puede contarte más entiendo que el doctor Zayus es más listo que Cornelius está claro los orangutanes ¿quieres calmarte un poco antes de explicarme lo que ocurre? sí, claro probaré eso seguro que funciona un poco de calma lo solucionará todo no alejarme de ti sí que lo solucionará todo vale, vale espera ya estoy tranquilo tío verás yo fabrico bengalas para Rice ¿vale? ¿bengalas? ¿como señales de socorro? no, bengalas UV bengalas que las criaturas nocturnas no pueden soportar porque emiten radiación UV que significa ultravioleta un rollo científico te entiendo bengalas UV continúa no hay continuación el zinc se ha contaminado con flúor no sirve además me he quedado sin aguarrás no es difícil de encontrar y que en estos tiempos sí lo es entonces cuando la gente de Rice venga a recoger su pedido ah ¿ahora contrata gente? pensaba que solo contrataba gorilas psicópatas ¿qué necesitas para fabricar bengalas? solo zinc y aguarrás tengo todo lo demás lo que necesito está en los almacenes de la estación de clasificación pero un tipo como yo no duraría ni 10 segundos ahí fuera me sorprende que un tipo como tú haya durado tanto aquí dentro ah muy gracioso muy muy gracioso puede que vaya en busca de los materiales pero si lo hago me darás la mitad de lo que te den por ellos ¿la mitad? ni hablar estás chiflado puedes darme la mitad de algo o quedarte con el 100% de nada la mitad trato hecho joder ¿otra vez tú? es decir ¿qué rayos haces aquí? cálmate ya no estoy con Rice de hecho solo le hice un trabajillo por la seguridad de la torre y te pido perdón por aquello en serio ¿en serio? en serio de vez en cuando hacía algún trabajito para Brecken si no me crees puedes preguntar en la torre bueno ¿qué pasa Jafar? hemos interceptado algunas transmisiones de Rice una de sus cuadrillas ha encontrado algo en la obra y están súper emocionados no dijeron de qué se trata pero hablaron de echar la torre abajo de un golpe alguien tiene que ir a ver de qué se trata y confiscarlo o destruirlo yo soy alguien enhorabuena el trabajo es tuyo estamos en contacto ok va a hacer la misión de Rice primero ¿te está gustando el furbo? pues no sé qué decirte lo siento supongo eres un juego más sin más o sea digamos oh Vale Aquí recibimos los anuncios de suministros de Anticina, pero han parado sin más ¡Había Lina! Me quedé paralizado Lina tuvo que responder, quizá ella debería estar al mando ¡Meluda mierda, Crane! No soy ningún líder Soy un puto instructor de parkour Así que, ¿esas carreras urbanas eran cosa tuya? Enseñaste a esta gente a sobrevivir ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Haran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, 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 espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho Eso te voy a decir yo O sea, se han dejado los Se han dejado los puños ahí, ¿eh? Es hora de que haga algo bueno ¿Rajim? ¿Rajim, qué haces aquí arriba? Hola, Craig ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos ¿Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas? Podemos hacerlo Estoy pensando Si colocamos algunos explosivos Ah, Dios ¿Pero aún sigues con eso? Craig, tenemos que hacerlo Mientras el nido siga ahí No podremos reunir suficiente Anticina ¡Funcionaría! Formamos un gran equipo ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Joder! ¿Ves?